Señor mío, yo soy un pobre hidalgo aunque me he visto en honra. Tengo necesidad. He sabido que Vuesa Merced ha dado 200 ducados a un hombre a quien había dado una cuchillada. Y por si Vuesa Merced tiene de leite en darlas, aquí vengo a que Vuesa Merced me dé una donde fuere servido, que yo me dejaré por 50 ducados menos que cualquier otro. Si no anduviera tan muy, no me obligará a reír. No piensa que las cuchilladas no se dan sino a quien las merece. ¿Y quién las merece más que la necesidad? No dicen que tiene cara de hereje. Pues ¿dónde estará mejor una cuchillada que en la cara de un hereje? Vuesa Merced no debe ser muy leído ni escribido. No piensa que el proverbio latino no dice sino que necesitas cara de hereje, que quiere decir que la necesidad carece de ley. Y dijo muy bien Vuesa Merced porque la ley fue inventada para la quietud y la razón es el alma de la ley. Quien tiene alma tiene potencias. Tres son las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Vuesa Merced tiene muy buen entendimiento porque este se conoce en la fisonomía y la de Vuesa Merced es perveresa. Por el diablo que acá me trujo. Esto es lo que yo había menester después de haber pagado 200 ducados por la cuchillada. Cuchillada, dijo Vuesa Merced, pues dijo muy bien. Cuchillada fue la que dio caín a su hermano Abelón, entonces no había cuchillos. Cuchillada fue la que dio a Alejandro Magno a la reina Pantasilea sobre el que talla Zamorola bien cercada. Váyase con el diablo que me trae sin juicio. No echa de ver que no dice sino Bernardinas. Bernardinas, dijo Vuesa Merced. Pues dijo muy bien porque es muy lindo nombre. Y una mujer que se llamase Bernardina estaba obligada a ser monja de San Bernardo. Que se llamase Francisca no podría ser que la Francisca. Tienen cuatro F's. La F es una de las letras del abecedario. La letra del abecedario son 23. La letra K sirve en castellano cuando somos niños. Porque entonces decimos la K, que se compone dos veces la letra K. Acabe con el diablo. Diablo, dijo Vuesa Merced. Pues dijo muy bien porque el diablo nos tienta con varias tentaciones. La mayor de todas es la de la carne. La carne no es pescado, el pescado es flemoso y los flemáticos no son coléricos. Pues de cuatro elementos está compuesto el hombre de cólera, flema, sangre y melancolía. La melancolía no es alegría. Y finalmente, finalmente me quitará Vuesa Merced del juicio. Poco podrá. Pero le suplico en cortesía me escuche una palabra sin decirme lo que es palabra. Porque me caeré muerto. Señor mío, yo tengo una mujer por mis pecados. La mayor habladora que se haya visto desde que hay mujeres en el mundo. Es de suerte lo que habla que a veces me he visto resuelto a matalla por las palabras. Lo mismo que otros hacen por las obras. Remedios he buscado, ninguno ha sido a propósito. A mí me ha parecido que si Vuesa Merced hablase con ella dos horas seguidas la curaría. Suplicoos que os quedéis que yo he de fingir que sois mi primo. Y con este achaque os tendré en mi casa. ¡Ay, primo! Dijo Vuesa Merced. ¡Qué bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que dijo! Primo, llamamos al hijo del hermano de nuestro padre. Primo, un zapatero de obra prima. La prima es una de las cuerdas de la guitarra. La guitarra se compre de cinco reglas. No te menden que antes son cuatro. Tráeme vuestra mujer a mi presencia. Que yo os juro que en media hora la dejaré muda como una piedra. Doña Beatriz, doña Beatriz, no hay nadie en esta casa. ¡Ay, Jesús, 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 marita, que está aquí! ¿De qué venís? 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 ¿De qué venís dando voces? Mirad a este caballero soldado y pariente mío convidado. Regalarle y acariciarle mucho que va a pretender a la corte. ¡Ay, su Vuesa Merced va a la corte y ve a entendido que la corte no es para calos. Tan encogido que la encogimiento de una caja de bobería. El bobo está metiendo que se desvalido y lo merece porque la gente tenía toda una de las acciones humanas. Y toda acción consiste, quedo, quedo, suplico. Esa merced que venís que consiste en la disposición de la naturaleza. Porque la naturaleza obra por los instrumentos corporales y va disponiendo los sentidos. Los sentidos son cinco veros y a leer, gustar, tocar y no estorbar. Toda persona que estorbe es ignorante. Y la ignorancia consiste en nogar en las cosas que en que hay se levanta de oble de buenas paspas. Las paspas son cuatro horas de Navidad, la de Reyes, la de Francia y la de Pentecostés. Pentecostés es un vocable exquisito. ¡Ay, cómo exquisito! Mal se mueve esa merced de exquisitencias. Toda cosa exquisita es extraordinaria que la herdinaria no admira. La admiración nace de cosas más altas. La más alta cosa del mundo es la quietud porque nadie le alcanza la más baja. La malicia porque todos caen en ella. Hay tres estados fuertes en todas las cosas. El principio, el aumento y la declinación. Declinación, digo, ¿buesa merced? Pues digo muy bien porque los nombres se declinan y los verbos se conjugan. Los que se casan se aman con ese nombre y los casados están obligados a quererse amarse y estimarse como lo manda la Santa Madriles. ¡Ay, paso, 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 paso! Marido, marido, ¿qué hombre es este que me extrae de mi casa? ¡Que reviento, que reviento, que reviento, que reviento por hablar! ¡Por Dios, que me vuelvo! ¡Me parece haber hallado con quien desquitarme! ¡Dan la mesa frespa que ahí comamos! ¡Que el señor rondana de ser vuestro envío durante seis o siete años! ¡Ay, siete años no ha marido ni un ahora, ni un ahora! ¡Que reviento, que reviento, que reviento, que reviento, que reviento, que reviento por hablar! ¡Siete años, primero brilló mi muerte! Se desmayó. ¿Jesús, de qué le ha dado ese mal de no hablar? ¡Abran al alguacil! ¡Abran al alguacil! Oye, el alguacil triste de mí, yo ando uido. Si me conoce, me ha de llevar a la cárcel. ¡Abran al alguacil! ¿Es para hoy el abrir esa puerta? El señor gobernador ordena que, no obstante haber pagado los doscientos ducados por la cuchillada, vengáis, dais la mano a ese hombre, os abracéis y seáis amigos. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿No es este aquel bellaco de Roldanejo, el hablador que hace las paulas? ¡Sed preso! Pero eso dijo, pues a Mercedes, como bien, porque el peso no es libre y la libertad consiste de tener dineros. Que no, que no, aquí no han de servir habladurías. Vive Dios, que habéis de ir a la cárcel. Señor alguacil, señor alguacil, suplicoos que esta vez por hallarse en mi casa, no lo mandéis a la cárcel. Que yo os prometo darle con que se vaya del lugar, encurando a mi mujer. Que de qué la cura, del hablar, porque como habla tanto, la enmudece. Soy contento de ver ese milagro, pero ha de ser con la condición que si la curase, me aviséis porque le lleve luego a mi casa, que tiene mi mujer la misma enfermedad. Y me holgaría de verla curada. La condición del hablar más parece tentación de quien no suele tentar, lo que de ser condición en hombre, que es muladar. Varte a ser verdad tampoco con esa lengua en baidor. Y pues con mayor ruido suena a ser discreto oído, vete, picar hablador. ¿A qué he venido a curar a una mujer habladora que nunca supo callar? ¿A quién pienso desde ahora enmudecer con hablar? Convídome a este señor y yo a comer en rigor, aunque te digas a un mujer por no darme de comer, vete, picar hablador.